Dame ese papel. ¿Cuál papel? No te hagas tonta, chamaca estúpida. La carta que te dio mi hijo para que se lo llevaras a la golfa de tu amiga. Es que no... ¡Shh! Que me la des. Aldonza, hay algo que ya no pude decirte anoche. ¿Sabes qué es? Que me estoy enamorando de ti. Y eso me gusta. Me gusta mucho. Vete. Yo me voy a quedar con esto. Oye, sí queda corto, ¿eh? Lola, te voy a pedir un favor. Necesito que seas muy discreta. ¿Eh? Oye, yo no sé por qué todo el mundo me dice eso. Pues, ¿de qué me vieron la cara? Si la más interesada en que no tenga problemas soy yo. Además quiero un montón a la aldonza y me gusta mucho la pareja que hace. Pues los problemas van a venir de todas maneras. Pero mientras yo no me puedo mover de aquí, pues las cosas las tengo que manejar así. Lola, llévasela y que no se dé cuenta a su mamá, por favor. No te preocupes. A ratito regreso, ¿eh? Gracias. Tomé de tu desayuno. Gracias. Dame ese papel. ¿Cuál papel? No te hagas tonta, chamaca estúpida. La carta que te dio mi hijo para que se lo llevaras a la golfa de tu amiga. Es que no... Shh. Que me la des. Aldonza, hay algo que ya no pude decirte anoche. ¿Sabes qué es? Que me estoy enamorando de ti. Y eso me gusta. Me gusta mucho. Vete. Yo me voy a quedar con esto. No, ya no. A ver, ¿con qué derecho se va a quedar con algo que no es suyo? No te estoy preguntando. Pero es... Es... Shh. ¿No te vale que te quedes con la boca cerrada? Si no quieres que te eche de aquí junto con tus abuelos. Ay, ¿y ellos por qué? Ellos no le han hecho nada, fíjese. Además, ¿dónde van a encontrar gente de tanta confianza y de tantos años? Los que no van a encontrar trabajo en ningún lado van a ser ellos a su edad. Pero mi abuela lleva toda la vida con usted, ¿no se vale? Pues sí. Porque tal vez ella sí sabe quién es la que manda en esta casa. Pero esto no tiene nada que ver con su casa, fíjese. Esto es un asunto entre Cristóbal y Aldonza. Ay, por favor. Todo lo que tiene que ver con mi familia es asunto mío. Así es que úrgeme bien. Tú no andes de mensajera entre mi hijo y esa descarada. Pobre de ti si le dices una sola palabra de esto a Cristóbal. Es más, te prohíbo que vuelvas a entrar a su cuarto. ¿Me entendiste? Cristóbal es... ¿Pasa algo? Mira, lo que pasa es que tu nieta no tiene nada que hacer en el cuarto de Cristóbal. Ni tomarse tantas confianzas con él. Abuela, eso no es... Alguien tiene que enseñarle a esta muchacha cuál es su lugar en esta casa. Y esa voy a hacer yo. Dolores, retírate. Pero, abuela... No quiero escuchar una sola palabra. ¡Ahuacándela! ¡Ándele! Te voy a pedir que hables con ella muy seriamente. No te preocupes. Esto no va a volver a pasar. ¿A dónde vas? A recoger la charola. Déjalo. De ahora en adelante yo personalmente me voy a hacer cargo de mi hijo. Como tú digas. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. ¿Y Valeria? Me dijo que se iba a quedar contigo hasta que yo regresara. Estaba perdiendo el tiempo aquí, mamá. Me dio pena. La mandé para su casa. ¿Pero por qué? Ella quería acompañarte de muy buena gana. Un rato está bien, ma, pero todo el día. Ya nada más estaba haciendo mosca. Bueno, en fin. Te tengo una excelente noticia. Tu papá y yo lo hablamos y decidimos ir los dos a España. Qué bueno, mamá. Pero se van a tener que ir solos. ¿Qué? Sí, ya lo pensé bien. Me voy a quedar a pasar las vacaciones aquí en Las Ánimas. ¿Y pensándolo bien? A mi papá y a ti les caería muy bien el viajecito, ¿eh? A ver, espérame, Cristóbal. El plan era acompañarte. Fue idea tuya. Bueno, ya lo sé, mamá. Lo cambié de opinión. Le dio mucho gusto volver. Mira, yo no pienso ir a ningún viaje si no vas tú. La idea era pasar un tiempo juntos. Bueno, mamá, entonces quédense aquí y la pasamos todos en familia. Es que no me puedes hacer esto, Cristóbal. Ya hice las reservaciones. Mamá, las reservaciones se pueden cancelar. Estamos en el tercer milenio, por Dios. Además, invité a Humberto y a su familia para que fueran con nosotros. Me parece una grosería decirles que siempre no. Ah, bueno, para que veas, eso sí no era parte del plan. A mí no me preguntaste, ¿eh? Yo no te dije que quería hacer el viaje con mis padrinos y mucho menos con Valeria, mamá. Bueno, pero como quiera que sea, ya los invité. Me da mucha pena decirles que... A mí no, mamá. Si quieres, yo hablo con él. Y le explico cómo están las cosas y ya no pasa nada. Está bien, está bien, hijo. Yo no te puedo forzar a nada. Pero por lo menos prométeme que lo vas a pensar. Mira, esta era una gran oportunidad para que tu papá y yo nos volviéramos a acercar. Bueno, pues vayas ustedes dos solos, ya te lo dije. La señora tiene mucha razón en molestarse. Y a mí tampoco me parece que te andes paseando por todos lados como Pedro por su casa. Y mucho menos que andes de confianzuda con Cristobalito. Eso ya te lo había dicho. Pues sí, pero eso no tiene nada de malo. Somos amigos, abuela, nada más... Ay, hija, hija, no te confundas. Una cosa es que el muchacho sea amable contigo y otra muy distinta que de veras sea tu amigo. Él es el hijo de los patrones y tú la nieta de dos simples empleados. Abuela, tú y mi abuelo no son unos simples empleados. Han estado aquí toda su vida y a mí me da un chorro de coraje que doña Candela no les dé su lugar. Pues ya ni modo, ella es la patrona. Si tu abuelo y yo hemos durado tanto en esta casa es porque siempre hemos sabido cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra obligación. Pero, abuela... ¡Obedecer y callar! Esa es la obligación. Llévate las cosas. Lábelas. Ándale. No sabemos los detalles del viaje a España. Lo que pasa es que Cristobal no se siente bien con lo de su pierna y eso. Pero no se cancela, ¿verdad que no? No sé todavía. Yo te aviso cuando tenga algo más concreto. Ay, pues yo espero porque la verdad es mi oportunidad de que Humberto no saque Oreal. Más allá de las grutas de Cacahuamilpa, digo. En fin. Bendito sea Dios que a Cristobal no le fue peor en el incendio fuera de lo de su pierna y la quemadota. ¿Por quemada? Si no se quemó. Oh. Yo decía la quemada con el pueblo. ¿A poco no has oído los chismes? ¿Qué chismes? Ay, la gente es terrible. Fíjate que andan diciendo que la tal Aldonza se lo llevó al santuario con toda la intención de... Pues ya sabes, ¿no? Y que como estuvieron solos tanto tiempo, pues que la Buscona se aprovechó para robarle la inocencia a tu hijo. Y que estaban tan entrados en el maneque y el besorio que no se dieron cuenta que ya había empezado el incendio hasta que el fuego los rodeó. Estupideces de la gente. Por supuesto que nada de eso es verdad. No. No, eso es lo que yo digo. Yo nada más repito lo que dicen las malicencias. No por otra cosa, ¿eh? Sino porque tú aprecias mucho la reputación de tu familia, ¿no? Pues entonces ve y repítele a la gente lo que yo digo. Que Cristobal nunca se rebajaría a poner sus ojos en ese tipo de mujer. Pues los ojos no. No, pero ¿qué tal lo demás? Digo, así como para darle vuelo a Lilacho un ratito, ¿no? Como dice el dicho, pues a quién le dan pan que llore, ¿no crees? Mira, ¿sabes qué? Me duele mucho la cabeza. No, pues más te va a doler si esa pecatriz engatosa a tu hijo para que le haga un hijo. Por favor, prudencia. De verdad, me revienta la cabeza. Todo este asunto me tiene muy nerviosa. Quiero recostarme. Sí, la que se quiere recortar, eso, recostar, es esa tipa con tu hijo, ¿no? Prudencia, por favor. Bueno. Después vengo para que hablemos del viaje a España, ¿no? Tío, porque en vista de las circunstancias sería mucho más que oportuno, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo lo veo. Muchas gracias por venir. Sí. Luego vengo, ¿eh? Comadre, comadre. Gracias. ¿Dónde acomodar, Emanuel? Porque empieza a trabajar con nosotros. Y dile que se presente mañana a primera hora. Sí, patrón. Así lo haré. Buenas, patrón. ¿Y tú qué haces aquí? Cristóbal ya no quiere irse a España. Quiere quedarse a pasar sus vacaciones en la hacienda. Y es obvio que él le hizo cambiar de opinión, o mejor dicho, ¿quién? ¿Qué le dijiste? Pues no mucho. Preferí no discutir y tratar de aparentar que no le daba tanta importancia. Pero la verdad es que por dentro estaba que me lleve el diablo. Está muy bien lo que hiciste. Yo creo que lo mejor es no moverle por ahí. Ya se le pasará. No estoy tan segura de esto. Para colmo, Prudencia me acaba de contar que todo Santa Lucía está diciendo que mi hijo se pasó toda la noche del incendio con esa descarada. Bueno, cosa que no sería nada difícil. Bueno, ¿y qué? ¿Nos vamos a quedar tan tranquilos? No podemos hacer nada. Ya dijimos que hablar con Cristóbal sería contraproducente. No. Nadie dice que la solución sea hablar. ¿Entonces? No sé. ¿Eres tú el hombre de esta casa? Tal vez con quien tienes que hablar es con Roberta. Ofrésele dinero, qué sé yo. Usa tu imaginación. Haz algo. Lo que sea. Pero hazlo ya antes de que sea demasiado tarde y mi hijo se me re depone. ¿Qué sabe? Antes que renuncies a nuestras promesas que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas de amarnos una vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!